Síguelo, 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 síguelo Sigue tu influente, primo, come ya el fruto que te trae el racismo Pongo un doble tiempo pa' tentar al fino, pa' sentirme vivo Al no ser sencillo, mira como brillo, nos dejo en vilo En pausa, miras a mi rapper que aquí hay mucha jauja O están saliendo de las aulas, o no van directos a más jaulas Voy con mi broda, a mi bola, aquí no te ahogas, primo cogerás la ola Ensayo en la manera de volar, hola, hasta que la rima sale sola ¿Quién controla? Países tan en bolas, quién lo roba Cuéste no desde mi alcoba, es la ruina, es la mina Como timan a la masa, no descansa, es la farsa, no hay ofensa Una ofensa, es la resta, pocos piensan, es la tensa No hay defensa, son intensas, infuencias, las de la tele y la prensa ¿Y la recompensa? Solo la hallarás haciendo lo que te interesa Así que dale duro, hoy te traigo mi destreza Hit the plate, this death like honey honey No persigo sueños que se ocupa con money money Mi buen instante es estando como Kobe, Kobe, move tu body You are the prota in the movie, estate ready, te quieren loony Emcs like Loomis, venderás a sus homies Conmigo no podrán, you know me, mi arte está por encima de la fama Te sugiero ir por ramas que te ofrece el intelecto El camino recto, evita mil parajes descubiertos Olvidaste el lado derecho y te quedaste tuerto Lo dejaste muerto, el salvo al fin completo se quedó O vibra esa fuerza en tu interior Sácala, cascala, la cáscara, quítate la máscara Y mándala por ahí, this is your day, diles bye bye Uh ha, uh, siguiendo un haz de luz Nos fuimos para el sur, surcando el estrecho Andalú, anda tú, deja de ir de cul Aquí estamos a full, con mi crew, sobre el fondo azul Fumando Haspure, sonando Ice Cube, consumiendo a los Snoop Dogg Un, dos, duñen como Bulldogs, están dando tumbos Yo tumbao, leyendo sobre el Tao He saltao, porque ya he saltao, de donde me habían clao Voy del auji, colocao, este ritmo No defrauda, bebe de mi agua primo Te lo sirvo en verso cada vez que rimo Si no este loco, se expresaría lo mimo Siempre los mismos son, si es que es un timo con Kiss that pussy macabrón, te están dando con un tablón Y encima vas y pides más, eres carnaza pa'l dragón Oh my god, not it's good, aquí estoy bien, estoy deluxe I'm your host, 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 I